amigos estamos en esta tienda de aquí estoy entrando al área de pets de mascotas y como ven acá hay camitas colchones y en el otro lado ahí vamos a ver lo que son juguetitos y otras cositas a ver vamos a ver por acá el tipo de camitas que hay esta marca es muy como que conocida american kennel club es para un perrito pequeño y el precio está por ejemplo este vale 7.99 es como que es bastante confortable acá hay otro que es más como ay qué lindo es como un zapatito como un zapatito y el perrito se mete ahí todo calientito este vale 12.99 un poquito más caro y este es el mismo modelo pero con estampado y todas estas son la misma marca como ven pero diferente diseño y estos son para perros un poco más grandes este es como para el tamaño de candy se podría decir y estos valen 10 dólares 9.99 la misma marca y hay estos colores y acá abajo pues ya como ven son gigantes son tipo colchoncito que lindo es que miren su forma de minero por acá hay más colchones miren este que lindo igual así tiene vale esta es la marca es que vale 20 dólares 19.99 el precio normal 40 dólares esta tiene cosas bien bonitas estos colchoncitos es para perros súper súper gigante y estas camitas también son para perros grandes miren que linda también es como una cuevita miren con su colchoncito sus botones ahí al lado esta es la marca y vale 7.99 y arriba hay eso que es para poner la comida 14 9.99 y bueno esto es todo lo que son camitas colchoncitos para perrito o para gatito bueno no sé y acá está el lado de galletitas juguetes a ver para comenzar yo les quiero decir que así productos así yo no puedo comprar a ojos cerrados para candy porque ella es bastante no es que sea delicada con el estómago lo que pasa es que se alimenta de comida casera y no le puedo dar nada que tenga aditivos artificiales y la mayoría de todo esto tiene saborizantes colorantes etc miren esto es como duro para que mastiquen es como unas donas y valen 3.99 siempre cuando yo me fijo en alguna marca que quiero empezar a darle a candy me gusta siempre leer todo lo que son los ingredientes la fecha de vencimiento verifico en internet de dónde es el producto reviso sus redes sociales los reviews que hay buenos y malos etc y si vio algún ingrediente que sé que no lo va a venir a candy pues no lo compro miren estas son unas galletas de caro como chocolate como pueden ver pero no es chocolate 3.99 entonces siempre es bueno leer por ejemplo ahí tenemos una web podemos ir a chequear tiene sus redes sociales también entonces siempre leer todo lo que son los ingredientes si veo algo artificial es como que prefiero no comprar si es que sus perritos desde pequeñitos de cachorros consumen este tipo de golosinas para perros con saborizantes con colorantes artificiales normal no pasa nada en el caso de candy es porque ella está acostumbrada a comer casera pero por eso no puedo darles nada de esto porque le pade mal estos son los limpiadores de dientes están famosos tienen perejil siempre son para limpiar la placa bacteriana que se acumula en los dientes vale 4.99 y dice que vienen 20 siempre es bueno leer es lo que estás comprando a veces hay sitios que compras algo y estás donando y eso es muy bueno tiene redes sociales tiene su fecha de crecimiento ahí están todos los ingredientes como pueden ver miren este costa rico casi no uso de estas cosas con candy porque a candy yo les pido los ingredientes miren acá hay otra marca es libre de granos de soya de maíz aquí están los ingredientes la página web es una marca acá conocida pero que no no, candy no puede comerla ya probó eso y vino vomitando a seguirla allí miren un hueso de... cordero los jerky pues carne seca este más hay más carne seca y eso les gusta a los perritos aquí hay de cerdo que son así como que suavecitos por aquí hay orejas de cerdo miren con su bracita yo recién le estoy dando cerdo acá a mí este vale 6.99 7 dólares y no tiene preservantes ya este es un... ay que bonito eso es de silicona miren que bonito 6.99 aquí están los shampoos yo trato de usar todo lo que es de líneas naturales por ejemplo este vale 3.99 y es grandote parece bien este tiene hierba luisa y aceite de oliva y aceite de oliva y es para pelaje blanco y siempre leo también la parte de atrás los ingredientes los ingredientes los ingredientes modos de empleo entonces la oliva generalmente tiene marzo no me gusta mucho en todos los ingredientes miren hay como una colonia para los olores del perro si es que huelen feo 3.99 y ven, baking soda no me gusta pero hay personas que si lo utilizan y es natural y super bueno pero yo no este también que es una colonia no tiene parabenos es de lavanda y que tenemos aquí son toallitas hipoalergénicas orgánicas no me interesa no son tóxicas, no tiene parabeno, no tiene alcohol y viene 100 y es para limpiar a tu perrito te dice como usarlo vale 2.99 no se flushen en el inodoro ahí están los ingredientes este para limpiar los dientes hay pañitos que son para limpiar los dientes también chévere te lo pones en el dedo y le pasas así en la boca al perro por si no se deja cepillar ¿cuánto vale? ¿cuánto le cuesta? 2.99 y acá hay unos wipes 2.99 este paquetón gigante ¿vienen cuántos? 100 es hipoalergénico no testan en animales me interesa y siempre leo que no tengan alcohol entonces ahí están todos los ingredientes no tiene alcohol, no tiene parabeno aquí tenemos acá más galletitas como ven los precios no es tan caro tenemos esto que es para remover el mal olor y manchas de lo que el perro o el gato te deja en la carpeta, en la alfombra o en la tela de tus muebles vale 4.99 en especial cuando están cachorros y orinan por ahí y hay que limpiar a veces que se derrama por ahí el pis y es bueno tener siempre miren del hueso que le compro a Candy quiero ver por ejemplo yo esto no le puedo dar a Candy porque no sé de dónde proviene ni nada prefiero comprar en el supermercado un hueso crudo de verdad me lo pongo a congelar le elimino las bacterias y se lo doy como que soy bien naturalita yo entonces pero si sus perros están acostumbrados normales pueden comprar esto y van a ser felices y vale 3.99 ahí me vale 2.99 y me vienen como 8 huesitos partidos miren acá hay otras galletas vale 3.99 que son de pollo miren este tazón para gato bueno esto creo que es de por aquí y ahí me gusta ir ordenando por las tiendas un bolsito este es para perro grande acá hay más saben premios para perritos unas galletas de pollo con arándanos miren este de cordero 2.99 a Candy no le gusta el cordero este es de papa dulce con carne de res 3.99 miren es gluten free no tiene preservantes miren este que bonito me encanta ver a mi aunque no le compro a Candy me encanta ver y conocer diferentes marcas este es de papa dulce con este pollo y bueno esta es toda la parte de aquí acá en la parte de abajo aquí tenemos tenemos para el gato aquí raspe aquí el gato con sus uñitas esta es una casa para gato creo una torre para gato venden las rejas para perros como rejitas puertitas como que separadores de ambiente vale 16.99 este también es más grande para que no pasen a diferentes áreas de la casa que más acá hay oh hay este este está pesado miren escaleras para el perrito vale 2.99 miren es un car seat para los perros este es otro juguete para gato para tirar las pelotas vale 6.99 acá está el área de juguetes vamos a ver miren este vale 4.99 y es un juguete súper grande viene con cuerda con nudos súper fuerte con esto que es de silicón miren acá hay un cepillo que vale 4.99 dice 2 en 1 esto que es o un collar esto es un arnés esto de acá esta marca es buenísimo 9.99 y es un retractable que te viene con su cosito para las bolsitas del popo y tu linterna acá hay otra marca de 12.99 es súper linda esta retractable les recomiendo las retractables que son así con cinta no las de hilo las de hilo son más peligrosas que estas estas más o menos porque al momento que las sueltas te puedes raspar el dedo etcétera miren esta pelotota cuerdas estas cositas pelotas acá nadie no juega a la pelota varios me preguntan que no venga Candy a jugar con la pelota pero desde que es cachorra dije yo no quiero que juegue como todos los perros por eso no tiene pelota miren esto 2.99 creo que este es para gato miren esto es súper duro para los perros miren esta pelota que es de silicona 4.99 todos estos juguetes de silicón está cuando los perros necesitan estar mordisqueando por los dientes miren esto qué lindo un helado qué es esto una banana y miren acá collares 1.99 1.99 y hay varios modelitos miren esto un bebedero una botella para que beban agua con su tarrito pues en uno vale 9.99 10 dólares a juguete para gatos esto que es igual a este de arriba pelotas qué es esto ay miren qué interesante para secar al perro es un guante que entre en tus manos en tus dedos para que seques al perro 5.99 chévere voy a ponerlo por aquí un peine un cepillo que corta el pelo para los que tienen samoyedos nosotros tuvimos un samoyedos mi mamá tuvo un 5.99 y este le pasas va peinando y va cortando el pelo muerto estas tijeritas para entre sacar el pelo del perro 2.99 qué más hay aquí oh madre este papel roya gigante una correa más juguetes un recogedor de popo para los que les da asco esto lo agarras de acá arriba jalas para arriba y recoges la popo y después tienes que lavar esto entonces es mejor es agarrar tu bolso y recojes más juguetes más juguetes juguetes cuerdas para perros gigantes saben estas racitas que tienen tremenda mandíbula este es un cobertor de silla para el auto más juguetes peluches juguetotes una botella de entorno esta marca es buenísima miren bolsitas 1.99 y esto es para que lo metas en el pasto en la tierra enganchas a tu perro de un lado y con el otro en la correa tiene como 100 es para 100 libras para perros grandes entonces este ya lo deja suelto y amarradito en el jardín o si por acá hay más vamos a revisar de abajo para arriba esta torre para gatos esto es para guardar el alimento del perro un dispensador que vale 7.99 se abre por aquí y si ven a gastar la comida sale por acá estos son los free pads de la marca que les digo que es conocida vienen 100 vale 20 dólares porque tiene olor fresco pero hay otros pads que son más pequeños este vale 10 dólares y vienen 50 acá hay bolsitos miren para perro 4.99 ay pero son pesados no no así es miren wow 5.99 acá hay otros bolsitos para el agua y la comida 4.99 hay de esos colores más comida como galletitas este cuadrito más cositas golosinas para perro galletas más wipes para limpieza del perro ay este tenía me lo llevo este porque este me encantó la marca y lo tengo siempre como que para las salidas por si acaso está bien cuando vence el 2020 perfecto y este nada más tiene extracto de hierba luisa el jugo de la hoja de aloe vera vitamina E y la no lean y si me lo llevo miren 3.99 ya lo he tenido lo vieron en un juego y me lo llevo acá hay shampoo shampoo de lavanda wipes está abierto wipes que vendrían a estar acá junto con los wipes este tazón estos son wipes también pero para limpiar los ojos y las orejas no tiene parabenos no te están en animales para perros y gatos vienen 50 miren es la misma marca de shampoo y acondicionador y el set vale 10 dólares miren miren esto es para limpiar dientes y encías toallitas miren 99% de ingredientes naturales que bien y no tiene olor a nada vienen 50 que chévere ahí son todos los ingredientes ¿cuánto vale? 2.99 no gracias prefiero cepillar y bueno esto ya lo vimos esto que estaba aquí un cuadrito ¿cuánto valen los cuadritos Lore? 6.99 esto que es miren shampoo de extracto de romero oh esta marca es buena es natural nos regalaron un acondicionador miren huelde huele riquísimo vale 7.99 no tiene jabón no tiene parabenos no tiene químicos no testan en animales es un producto acá de Estados Unidos ahí tienen la página y acá arriba hay juguetes y listo hemos terminado y bueno esto es todo lo que hemos encontrado en esta tienda espero les haya gustado y les haya servido y bueno ahora sí me despido bueno ya estamos aquí en la casa acá está la Candy les cuento que ese día fuimos a otra tienda y compré estos greenies que ya les enseñé por redes sociales si no me sigues en redes sociales te las dejo por aquí para que corras a seguirnos que bueno ya se le terminaron esos son limpiadores dentales y como ven a Candy le fascinan los cuales ya se los terminó pero no quería dejarles de mostrar también este producto entonces acá están los wipes que compramos ese día en la tienda que me valieron 3.99 el precio normal son 8 dólares y vamos a ver la reacción de Candy eso los uso cuando más que todo vamos a la calle y por si acaso en el parque entonces nada más le limpio así el ojito y con la otra parte de abajo pues la boquita o puede ser la patita si ha caminado por ahí en algo cochinín para que no me ensucie el carro esa es la reacción de Candy a ver huele ven huele ok le voy a dar un premio y ya nos vamos a despedir ok acá tengo una galletita ya nos vamos a despedir por favor los quiero invitar a suscribirse a mi canal aquí tenemos recetas de cocina junto conmigo los días miércoles donde ella me acompaña al final de cada receta y los días sábados como hoy tiene sus propios videos nos vemos hasta la próxima bye bye Candy ¿por qué tan seria?